Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Con sentimiento maestro, sentimiento Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño estaría muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me haga sufrir Y solo la cadera, cadera, cadera así Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando De tu forma de mirar, siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando, yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel, que algún día te tendré Yo me estoy enamorando, de tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo, con tu forma de mirar Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Uruguay, Argentina, con sentimiento Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Sentimiento Para vos, amigo, Lucas Chubo Gracias maestro, gracias Por mucho cariño Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá A ver si están ti A ver si están ti Como la verdad